Estas son las mezclas del 2024 Luigi DJ Universal CD Móvil DJ Y el propio toro del licuador Mami cantame y bailito caicido cantame Así se hace Hichuna Así Para ti, para ti Baila caicero Bien Ay, anoche se amanece verbena Ay, tanto gritos como el río verbena Ay, tanto vueltas como el viento verbena Ay, ese ha sido mi destino verbena Triste mi destino, mi chura Ay, ay, ay Ay, bajo errante por el mundo verbena Ay, camino de casa y casa verbena Ay, caras buenas, caras malas verbena Ay, ese ha sido mi desgracia verbena Ay, ha de pasar mucho tiempo verbena Ay, pero no podré olvidarte verbena Ay, moriré de sentimiento verbena Ay, pero no iré a buscarte verbena Pase lo que me pase Pase lo que me pase Un, así, un, así, un, así Así se hace Así Así, así, corajón Vamos, el hongo Uy, uy, uy Goza de Ecuador Ecuador, Ecuador, mi país Vuelve limpio, cantor de América Vuelve limpio, cantor de América Desde los rincones más olvidados de nuestra mano Para gritar a los cuatro vientos Con la música, canto Y con su tradición indígena Y esta vez brindo homenaje A la mujer ecuatoriana Obrale, güey ¡Hey, poza, 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 poza! ¡Chachagana! uj baila Ú, hu, hu Órale, güey México ¡Estás de Dios! A asthma Ecuadorianita princesa Eres mujer maravillosa Tú eres mi amiga de la soledad, tú eres la estrella del amanecer Cuando viajo solo pienso en ti, no sé qué es lo que he visto de ti Soy yo siempre que estás tú conmigo, ya despertando en tu otro sol y go Tus ojitos son tus luceros, cuando bebes me quedo de nuevo La costa sierra y el oriente, la costa sierra y el oriente Es la cuna, ve a tu florecer, es la cuna, ve a tu florecer Rodea las remontes y vales, lagunas y de espacios vales Y como siempre seguimos haciendo la mejor música para mi gente linda bailadora Ven, ven Richard y su nueva generación Y ahora sí, vamos haciendo la bomba más grande del mundo Arriba esas palmas, que suena esas palmas Música A ver, a ver, dale bailar Alfredito Santillán Allá en Agato Y toda su gente Música Para que goce mi gente y linda Oye, me gusta, bolaños ¿Dónde están los amateños de esta tarde? ¿Cuántos somos ecuatorianos? Y nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos Bailando, bailando, querido La musiquita ecuatoriana lo nuestro Con sentimiento Con sentimiento Sin llorar, bonita, sin llorar Algún día nos volveremos a ver Música Música Esto se baila bonito Dándose la vuelta agarradito Marcando el pasito Un, dos Así, así, así Para mi gente de quizapincha Abadillo Abadillo Estorianos Bailando, bailando, querido Sentimiento Rico Y vuelve otra vez Con más sabor Y arrasando con todo Tu grupo ideal Star Band En nuestro volumen uno Internacional Oyeron bien Los originales Siempre parante, por favor Así Yo planteo una rosa roja Yo planteo una rosa roja En el patio de tu casa En el patio de tu casa La rosa está floreciendo La rosa está floreciendo Y mi amor se está creciendo Y mi amor se está creciendo Y abra paso, abra paso Que ya llegamos Para los que no saben Ya estamos aquí Oh Wuhu Wuhu Así, así, sí Sigo bailando Patuarias Sí, mirad aquí Que dijo que Ata Y yo planteo una rosa roja Yo planteo una rosa roja En el patio de tu casa En el patio de tu casa La rosa está floreciendo La rosa está floreciendo Y mi amor se está creciendo Y mi amor se está creciendo Y desde el Ecuador Para Nueva York Y al mundo Chiche Y es la mitad de mí De mi alma De mi cuerpo Lo que llevo aquí Las manos de arriba Los que estamos bailando Bonito Esta es la máxima onda Amor Ahora sé que te quedas ya sola Pero muy pronto volveré Algún día nos volveremos a encontrar Medio cuerpo va contigo El corazón de mi Ecuador Solamente pies y manos Los que antes necesitamos Se rompieron nuestros planes Quizás de los de mi onda Medio cuerpo va contigo El corazón de mi Ecuador Solamente pies y manos Los que antes necesitamos Se rompieron nuestros planes Quizás de los obvió Es la mitad La mitad De mi cuerpo De mis ojos Es la mitad La mitad De mi vida Que se queda La mitad De mi vida De mi cuerpo Sin llorar Sentimiento es lo que hay Sentimiento de la máxima onda Para todos los ecuatorianos en España En Bélgica Si han pagado Si han pagado nuestras deudas Algo para su Yo no sé si ella se enseñe O que se ha borrado Tanto tiempo le ha costado Se le trae el corazón Si han pagado Nuestra deudas Algo para su Yo no sé si ella se enseñe O que se ha borrado Tanto tiempo le ha costado Se le trae el corazón La mitad La mitad De mi cuerpo De mi cuerpo La mitad La mitad De mi vida Qué se queda La mitad La mitad De mi vida Lo que se 쌓ió Come on! Oh, let's go! Camino a España y yo me voy Para traerle a tu mamá Camino a España y yo me voy Para traerle a tu mamá Porque ya queremos que esté aquí Y no separarnos nunca más Porque ya queremos que esté aquí Y no separarnos nunca más Ella nos dejó por trabajar Pero ya es hora que esté aquí Ella nos dejó por trabajar Pero ya es hora que esté aquí Ya queremos verle muy feliz Y no solita sufriendo allá Ya queremos verle muy feliz Y no solita sufriendo allá Camino a España y yo me voy Para traerle a tu mamá Camino a España y yo me voy Para traerle a tu mamá Uuuuh ¡Y dice! Música Ay, yay, yay Desde el país de la cadera Mayer, caiseo Por mis penas corre el sangre de drago El pulmón de los ecuatorianos Tierra de naranquillas y guayabales La cañosa, la chicha de chonda Eso es, que rico, que rico Vamos a mi oriente Música Vamos conmigo, pila, pila Peínate el pelo, pila, pila Ponte zapatos, pila, pila Píntate el labio, pila, pila Si vas conmigo, pila, pila Tírate al río, pila, pila Cruza las calles, pila, pila Cuidado el trole, pila, pila Cositas modernas Que pone mi llamé Hasta el año 2000 Música Así se baila Con alegría Ya viene Ya viene Ya viene por ahí la pinta Así Ay, ay, ay Bailando, bailando la pinta Así Y ahora compadre Un poco yo nos invita A la vinga La vinga Hey ¡A la vinga! Ahora que ya viene La vinga Así se baila Con alegría Con alegría Ya viene Ya viene por ahí la pinta Así Y esto es Para todos y todas Es que están Lejos de mi tierra Lejos de mi país Escuchen esto Me lo digo yo Con un corazón Lejos de oro, Francisco Lejos de mi tierra Te vas De mi noca Te olvidaré Lejos de mi tierra Te vas De mi noca Te olvidaré Mientras te llorando Andarás Recordando siempre Mi amor Mientras te llorando Andarás Recordando siempre Mi amor Y siempre Lo recordarás Lejos de mi tierra Lejos de mi tierra Tú creas Y esto es De mi noca No De mi noca Me gusta Y tu De mi noca Mi noca Tu Yo Do Y esto va Para toda esa linda gente En el año de Nueva York Los Jersey Queens Chicago Minneapolis Para todos ustedes, cocaiños Así Para las manos más arriba Eso Aquí estamos Los conquistadores internacionales Qué bonito Chichi Adicado A mi Amazonía A Ecuador Y al mundo entero Ay, mire, te canta Sí, así Mi lengua Hey, hey ¿Quieres remito? Dejando mi Ecuador Lejos de aquí Me deje Dejando mi Ecuador Lejos de aquí Me deje Te quedarás solita Viendo mis penas Sufrirás Solo mis canciones Quedará Escuchando Llorar En Zucua En Macas Pastaza Valora En fin San José Baila con Jaimito Ki, ki, ki Vamos Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He aquí el sentido de un ecuatoriano que no vea su patria por muchos años Como extraño mi bello país, como añoro volverlo a saber Ya que falta mañana tal vez, cuenta y cuenta los días pasar Hasta compré y quedé avión, hasta compré y quedé avión Y esta vez regreso en primera clase Bendición a mi vuelo señor, haz lo corto que quiero llegar Vives a la tierra de mi Ecuador, abrazar mi familia y llorar Ahora sí me puedo morir, que mis huesos se queden aquí Mis amigos vendrán hoy por mí, a la fiesta que siempre falté Por mi Ecuador saco la cara, por mi Ecuador saco la cara ¿Y dónde estamos los que sacamos la cara por mi patria? ¿Dónde está Ecuador? ¡Puño y palma! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Palma, palma, palma! ¡Eso es! ¡Vive Ecuador, mi país! ¡Viva! ¿Dónde está mi gente de Galápagos? ¡Mi gente costeña! ¡La sierra! ¡Y mi rico oriente! ¡Vamos país! ¡Todos Unidos! ¡Jara, jara, jara! ¡Duro! ¡Duro!